Amigo Diboneos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño muy muy primaveral, muy de esta temporada, está súper súper bonito y bueno vamos a estar utilizando esta mezcla que esta mezcla me la regaló mi amiguita Lorena y algo más Lore y algo más, algo así, es una suscriptora aquí del canal y a lo mejor varios de ustedes ya la conocen y bueno pues estamos aplicando la mezcla de área de cutícula hacia área de media uña no la estamos como que llevando hasta área de punta porque aquí vamos a hacer un encapsulado de una decoración de maripositas entonces ustedes aquí más adelante lo van a ver, aquí lo que estoy haciendo es aplicar una perla de acrílico cristalino un poquito generosa, no tan tan gruesa pero un poco generosa para adherir lo que son las mariposas y empezar a hacer lo que es la decoración o no tipo de decoración sino para encapsular este tipo de decoración más bien dicho son unas maripositas en tono rosa fuchsia, son unas mariposas como tipo holográficas, están súper súper bonitas ustedes pueden observar o se pueden apreciar que cuando las muevo o las giro brillan de diferentes colores pero al finalizar terminan siendo pues fuchsias entonces aquí lo que estamos haciendo es aplicar otra perlita un poquito más delgada y un poquito más pequeña para aplicar la última florecita que es aquí en área de punta recuerden que cuando estamos aplicando de decoración pues hay que tratar de no dejarla que queden picos fuera de lo que es la zona de la uña que siempre quede por dentro para al momento de nosotros estar limando no tener ningún tipo de problema no nos estamos llevando la decoración y así nuestras uñas luzcan lo más bonito posible ya una vez de haber hecho la aplicación en el dedo índice vamos a estar aplicando el acrílico de igual manera de área de cutícula hacia área de media uña en el dedo de la en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la decoración similar en todas las uñas bueno nada más en cuatro de las uñas y en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando un acrílico rosa que más adelante se los voy a estar mostrando es de la colección coco no tiene nombre solamente sé que es de esa marca y pues más adelante ustedes lo van a estar viendo esperando que les guste este diseño este vídeo y pues bueno aquí como pueden empezar a notar estamos empezando a pegar las maripositas en diferentes puntos no las estamos aplicando tal tal y cual en todas las uñas solamente en diferentes puntos o así en puntos estratégicos para que no se lleguen a ver igualititas lo que son las uñas sino que queremos que también tengan su que se distinga una entre otra pero tratándolas de acomodar lo más preciso lo más bonito posible también recuerden que para que nuestra decoración en el momento que vamos a estar decorando algún tipo pues de figurita ya que sea como en esta ocasión mariposas o ya sea otro tipo de figuritas no las empalmen unas con otras así súper súper empalmadas para que al momento de que las personas vean sus uñas puedan apreciar qué figurita es puedan observar muy bien apreciar muy bien lo que son las uñas y la decoración que trae sus uñas y bueno ese es el acrílico rosa de la marca coco como les dije anteriormente y este lo vamos a estar aplicando aquí en la uña del dedo anular desde área de peralte como pueden apreciar aquí recuerden que para para hacer un esmalte bueno no es esmaltado para hacer una aplicación así como la estoy haciendo yo pueden agarrar ustedes las perlas un poquito más húmedas chicas para que solamente pinten la uña para que no la engruecen para que no la hagan gordita o así muy tosca solamente háganle como si estuvieran pincelando con un esmalte regular hagan de cuenta que nada más van a agarrar una perla un poco más húmeda de lo normal y la van a empezar a barrer en diferentes zonas en diferentes partes o zonas de la uña así como lo pueden ver aquí aquí ya pusimos la última perla en el área de punta y solamente la difuminamos y ustedes pueden observar se pierde la perla entre las otras perlas anteriores que ya aplicamos y pues bueno así quedó la uña del dedo anular recuerden que para hacer estas técnicas chicas lo primero que ustedes tienen que hacer lo primero que ustedes tienen que controlar es la humedad del pincel ustedes controlando la humedad del pincel ya lo demás es súper fácil esto es lo que cuenta aquí en las uñas acrílicas hay que saber qué tanta humedad debe tener el pincel para poder agarrar las perlas porque muchas veces o agarramos mucha humedad en el pincel o muchas veces agarramos muy poca entonces ahí es donde está el detalle a veces las perlas están muy secas o a veces las perlas están muy pues como aguaditas entonces hay que trabajar en la humedad del pincel como les dije anteriormente y aquí en el dedo meñique estamos haciendo la misma técnica o la misma aplicación que estuvimos haciendo en el dedo índice en el dedo medio y también las tuvimos las tuve haciendo en el dedo pulgar entonces pues esas uñas esas cuatro uñas son las que van a llevar la decoración de las maripositas y solamente la uña del dedo índice va a estar la uña del dedo anular perdón es la que va a estar con el color rosita de la colección de la marca coco perdón y bueno una vez que colocamos como pueden ver aquí les muestro la uña del dedo pulgar pulgar y a una vez que ah perdón y estas son las decoraciones que estuvimos utilizando que fueron las maripositas este fue el acrílico de la mezcla que estuve utilizando de mi amiguita Loreneos y algo más y este es el pincel número 12 de la marca no me acuerdo cómo se llama es que aquí está al revés entonces pues no le puedo leer muy bien pero pues bueno ahora sí vamos a empezar a encapsular todas las uñas recuerden que cuando estamos aplicando una mezcla con decoración y a la vez estamos encapsulando pues figuritas en nuestras uñas hay que hacer la aplicación un poquito más gruesa para evitar que al momento nosotros estemos de nosotros limar las uñas llevárnoslas con las limas y pues estropear lo que es esa decoración entonces por eso yo les digo que al principio cuando vamos a hacer ese tipo de uñas o aplicación de este tipo de decoración hagan sus bases súper delgadas lo más delgado que ustedes puedan hacer la aplicación chicas para no tener problemas al momento de estar limando ustedes pueden apreciar aquí en el dedo medio cómo es que pongo la perla en el área de peralte de acrílico cristal y solamente me la llevo de lado a lado y la voy difuminando ligeramente hasta llegar a punta para que la punta me quede lo más grueso posible no tan 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 grueso pero sí que me quede grueso para no estropear lo que es esa decoración aquí ya puse la última perla del área de cutícula la estuve difuminando muy bien muchas me dicen que tienen problemas con el con el sellado de acrílico en área de cutícula vean ahorita en la en esta uña la segunda perla que voy a poner la del área de cutícula vean siempre les digo que la pongan un poco más húmeda chicas se ayuden con la gravedad volteen su dedo 45 y vayan presionando la con la punta del pincel así se sella miren la aplico y vean con la pura puntita voy presionando y voy difuminando y ustedes pueden ver que ya quedó sellada esa perla ya solamente la lima la termina de sellar no es difícil es es un poquito como cuando no tienes experiencia pues es un poquito laborios son pero no es difícil chicas aquí a por último vamos a terminar de encapsular la uña del dedo medio igual manera una perla en el área de peralte la difumino muy bien hacia ambas partes y hacia punta y por último terminamos una perla en el área de cutícula vean cómo la voy sellando con la punta del pincel presionándola muy bien y difuminando la perfectamente para que esas dos perlas se unan y no queden escalones entre ellas entonces ahí está el encapsulado ahora vamos a pasar a limar ya una vez de haber limado aquí les muestro lo que es la resina de acril off este aquí no sé qué está pasando chicas como que se está poniendo muy rarito el videíto esperamos espero que no se vea así realmente aquí solamente vamos a pasar a decorar lo que es la uña del dedo este anular es la única uña que vamos a pasar a decorar esta uña es la del dedo como les digo la del dedo anular hay disculpen el movimiento que se vio raro en el vídeo pero se me hace que es porque le puse mucha velocidad y esta aplicación de kinemaster es la que yo utilizo para grabar y editar mis vídeos más bien para editar mis vídeos chicas se actualiza entonces es de repente que te ponen unas cosas que no le sabes muy bien y pues ahí está el dato chicas pero pues no pasa nada aquí está el vídeo ya más padre más relax y bueno como les dije solamente vamos a decorar el área de cutícula de esta uña después de esto paso a mostrar lo que es el finish gel que es el de color y el que estoy utilizando aquí para mis vídeos ese gel se los recomiendo tanto para efectos como para la aplicación de finalizado de las uñas acrílicas es una consistencia un poquito más espesona como entre espesita y aguadita no está está bueno el que él por si lo pueden encontrar ahí se los se los súper recomiendo entonces aquí vamos a hacer la aplicación desde área de cutícula tratando de llevarlo hacia área de punta lo más uniforme el gel recuerden que no entre menos o sea como les puedo decir que no porque le pongamos mucho gel a las uñas van a brillar más chicas al contrario si le ponemos mucho gel si nos agarramos a ponerle mucho mucho gel para que las uñas brillen más lo que vamos a ocasionar es que ese gel se nos levante entonces solamente con una capa bien puesta bien sellada recuerden aplicar el protein bond antes de aplicar el gel en área de cutícula y en área de punta o laterales y luego después aplicar el finish gel para tener un mejor sellado de uñas y bueno ese es el resultado final es el resultado final esperando que les guste mis chicas que les haya parecido bien que si lo quieren recrear lo puedan recrear les invito a que se suscriban a este canal recuerden que estamos con un sorteo pasen a ver a mi canal el vídeo del sorteo que es uno anterior a este y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez